Preparados, yo he conocido Así comienza otro video más de los Boracos de Funtime Gameplay, guía y más Quédate con el lado Volvemos a... aquí ¿Y de qué trata el video de hoy? La video de reacción sobre la waifu de waifus O para mí la muy bonita Coco Bandicoot ¿No? ¿Nadie? No sean gratos Previz plop Gracias un poquitico Disculparme que se vea medio Este... tontaco el video ¿En serio? ¿Por qué esta cara? Ha disultado Adi waifu por eso Y a mí me han insultado De paso Ya lo aclararé esto Para que sepan Esto no es la Coco que conocemos Así que por favor Niños chiquitos No vean esto Si es que les gusta La persona adi waifu como Coco No vean esto Pero ahorita toda la información que les puedo traer Porque no les puedo dar más spoilers Solo que el 30 de junio ya llega esto Si 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 Ven 30 de junio del 2017 O sea Si No es nada No es nada Ay no No cámaras No cierra ¿Ya tan rápido se acabó? No Si ya vamos al video No puedo dar más Solo un spoiler Ayudaremos a Educhaneal Y a Disaster Eso es todo Adiós Adiós